Durante las pasadas comparecencias, la procuradora, el secretario de gobierno y quien está a cargo de la seguridad no tuvieron empacho en reiterar la mentira aquella de ser el estado más seguro del país y con una gobernabilidad que bien podrían envidiar en cualquier otro lugar del primer mundo. Bueno, pues en el primer fin de semana largo del año, Tlaxcala padeció el desastre de quienes están más ocupados en la politiquería barata que en ponerse a trabajar. De entrada, el viernes se registró el primer feminicidio de febrero, a la víctima le dispararon en la cabeza en una colonia de Apisaco y la víspera explotó una fábrica clandestina de pirotecnia en Atívitas. Ya sabe el cuento, abrieron carpetas de investigación de esas que presumen que ya casi no existen porque no hay delitos. Hágame el favor. Y bueno, con el feminicidio de Apisaco y la explosión de Natívitas, pues se marcó el augurio del saldo rojo del sábado y domingo. En Santa Cruz, Tlaxcala, un joven de 23 años de edad fue baleado. En Teolocholco, un comando disparó contra otro sujeto, quien de milagro sobrevivió al ataque. Y en la comunidad capitalina de Acuitlapilco, otro grupo de masculinos agredieron con armas de fuego a otro joven. Bien, ahí no acaba el triste saldo desastroso. En la colonia José María Morelos Buenavista de Tlaxco, una batalla campal entre 15 masculinos alarmó a la población, ya que entre los agredidos se encontraban niños y mujeres, todo ello frente al COVAT 07, así como una serie de accidentes carreteros que evidencian su falta de vigilancia en las vías de comunicación. Por si no fuera mucho lo anterior, de nueva cuenta el basurero de Panotla fue noticia con la reactivación del incendio mal controlado desde noviembre del año pasado. Y no, no se trata de algo provocado como lo sugirió la mandamás. Simple y sencillamente son ineficaces, solo apagan lo de encima y no atacan la fuente de calor que se encuentra al fondo. Ya se los dijeron los especialistas, pero les vale. Para rematar, una ráfaga de vientos invadió todo el estado, las rachas alcanzaron hasta 50 kilómetros por hora, aunado a la actividad del volcán Popocatépetl, pues estuvimos invadidos por la ceniza y la caída de árboles. Y ya sabrá, protección civil ni sus luces. La triste historia emitió un comunicado tardío el sábado, ya cuando los tlaxcaltecas andaban realizando sus actividades al aire libre. Y jamás atinaron a dar un reporte de las afectaciones. Así las cosas. Y miren otro asunto, la llegada de Anel Bañuelos como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sustitución de Maricruz Cortés, no será miel sobre hojuelas. Quien le entregó el cargo dejó un grave problema que está por estallarle. Recordemos que tras comparecer ante diputados locales, quedó en evidencia el subejercicio de recursos en el año 2023, casi 80 millones de pesos sin aplicar. No es menor como tampoco que por más de medio año ignoraran atender el conflicto competencial en materia laboral en perjuicio de 140 trabajadores del sector educativo. Sabemos de buena fuente que están por promoverles juicios políticos a magistradas y magistrados, empezando por Cortés Ornelas, ante la dilación de la justicia. Y ahí no acaba. La cuenta pública del 2023 será revisada con lupa, bueno, eso tendría que ser, porque no ejercer casi 80 millones de pesos es solo una de muchas razones para reprobar e iniciarle un procedimiento administrativo y penal contra quien fue la presidenta del Poder Judicial. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Eduardo Cabrera o GenteLX o en www.gentetlex.com.